¡Gracias! Bienvenidos una vez más a Mi Barrio Cuenta, el espacio donde contamos historias de ciudad en compañía de los medios y procesos de comunicación comunitaria de la ciudad de Medellín. Hoy estaremos con la red de comunicaciones de la Comuna 7 Robledo, quienes tienen una estrategia para informar y educar a los ciudadanos. También conoceremos la estrategia de comunicaciones de la Asociación Medellín en Escena. Estaremos hablando con Dione Patiño, una mujer apasionada por la comunicación comunitaria. Y veremos un corto del Centro de Producción Audiovisual de la Comuna 15 Guayabá. Andrés, empecemos entonces con la Corporación Interactuando con la Nueve, quienes tienen algunas recomendaciones para que un sitio web comunitario sea más interactivo. En el día de hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones para trabajar un sitio web que sea interactivo para la comunidad. Una página web tiene que mantenerse al día con las noticias, con todo lo que sucede en la comuna y también con toda la oferta que hay desde la alcaldía hacia la comunidad. Todo eso se publica en la página web y se está actualizando constantemente. La primera recomendación va directamente en el contenido que vamos a manejar en nuestra página web. Nosotros desde la Comuna 9 nos preocupamos por que el contenido de las galerías fotográficas sean enteramente dedicadas a la comunidad y también sitios importantes en nuestra comuna. Manejamos en el contenido videos que desarrollamos desde la corporación. Hemos hecho videoclips enfocados en destacar a diferentes grupos de la comuna, organizaciones sociales que existen en ellas. Y todo esto enfocado a la transmisión por medio de la página web y redes sociales. Otro elemento que destacamos en la página web de Más Comunicación es la integración que tenemos con los medios de comunicación de la comuna. En la página web encuentran todas las ediciones de los dos periódicos de la Comuna 9, El Salvadoreño y El Comunitario, y la revista Interactuando con la 9. Adicional a esto, como en cada medio, antes de sacar alguna edición se hace un comité editorial con la comunidad en donde ellos proponen temas para trabajar en los periódicos y en las revistas. Los temas que no logran ser incluidos en estas ediciones se trabajan también a modo de nota o de blog para la página web. Otra recomendación para el buen manejo de la página web es la parte de la promoción, como nosotros le hacemos publicidad a la página web. Esto lo hemos trabajado a través de brigadas que hacemos con la comunidad, donde son jornadas, que hacemos actividades, donde están también los medios de comunicaciones presentes. Hablamos sobre la página web y a partir de dinámicas también los motivamos para que ingresen. Están las clases de Comuna Digital que realiza la corporación Interactuando con la 9. En ellas, en sus cursos de sistemas básicos y sistemas avanzados, se les fomenta, se les enseña a los adultos mayores el manejo de las páginas web. Es un ejemplo de cómo ellos pueden utilizar y tomar ese referente para ellos que tienen negocios, poder en algún momento empezar a trabajar ellos mismos su página web para sus empresas, sus negocios familiares. Entonces, en los medios impresos también tenemos el código QR que se escanea y lleva directamente a este sitio web. Espero que estas recomendaciones sean de utilidad para ustedes, que las apliquen y también repliquen lo que nosotros hemos hecho y también lo mejoren para poder construir páginas web dedicadas a la comunidad, que la comunidad interactúe con ellas y que sea una gran fuente de conexión entre los que habitamos Medellín. Y también los invito a que visiten la página web www.mascomunicacion.org Medellín en Escena es una asociación de salas de artes escénicas que utiliza el periódico como un medio de comunicación para formar a su público. Esta forma de comunicación ya llegó a su edición número 50. Medellín en Escena es una asociación de salas de artes escénicas, salas como estas. Somos 20 asociados. Tenemos, pues digamos, varias actividades que nos permiten posicionarnos y además cumplir con uno de los objetivos que tenemos como asociación, que es la formación de públicos. Entre esas cosas, pues tenemos la fiesta de las artes escénicas, que la vamos a hacer ahorita en agosto, del 25 de agosto al 2 de septiembre, donde vamos para el número 13. Tenemos invitados internacionales, nacionales y locales. Tenemos algo que nosotros queremos mucho, que se llama el periódico Medellín en Escena. De hecho, fue lo primero que nosotros decidimos hacer para, digamos, posicionar y mostrar todas nuestras salas, mostrar todo lo que hacemos a nivel teatral. Es el único periódico que existe en Colombia de artes escénicas. Hablamos diferentes temas de las artes escénicas. Tenemos invitados especiales, pues digamos, personajes importantes del mundo de las artes escénicas. Ya sabemos que las artes escénicas están compuestas por la danza, el teatro. Además de que dentro de la comuna tenemos la plataforma de comunicaciones a la cual el periódico pertenece. Es un periódico que generalmente sacamos de manera trimestral. Sacamos 10 mil ejemplares. Se distribuyen a nivel gratuito, pues a nivel no solamente de comuna, sino de ciudad. Y también enviamos fuera del país. Somos 20 salas de teatro, todas con una experiencia y una trayectoria muy importante en la ciudad. Digamos que son las salas de artes escénicas más representativas de la ciudad, donde hay un capital humano increíble. Y yo creo que eso es lo que ha logrado sostener el periódico hasta ahora, pues en su edición número 50, porque sabemos que a nivel de financiación, difícil pues, porque digamos, las dinámicas que maneja el municipio o el Ministerio de Cultura, que también en este caso el periódico es apoyado por estas dos entidades. Pero generalmente eso ocurre después del segundo semestre. En el primer semestre, pues estamos nosotros sosteniendo el periódico por todo ese capital humano que tenemos. Todas las salas nos reunimos y organizamos para que el periódico no deje de ser impreso. Dentro de la asamblea, pues se elige un comité editorial, ese comité se reúne y elige, digamos, los temas a tratar. Generalmente son, digamos, lo que esté impactando en el momento en el medio. Dependiendo como de la situación que se esté viviendo en Artes Escénicas en la ciudad, planteamos la temática para el periódico. El periódico es muy importante para la comunidad, en el sentido de que es un periódico, digamos, muy exclusivo, ¿cierto? Primero en la comuna la gente nos enteraba mucho de qué pasaba. Aquí en la comuna tenemos un montón de salas de edad, un montón de actividades artísticas que la gente nos enteraba. El periódico Medellín en Escena ha propiciado, digamos, esa comunicación con la comunidad. Quédense con nosotros porque al volver conoceremos a Dione Patiño, una mujer que encontró en la radio comunitaria una herramienta poderosa. Dione Patiño es una mujer convencida de que la radio comunitaria es una herramienta poderosa para la transformación de las personas y su territorio. Un saludo muy, pero muy especial a toda la audiencia de La Esquina Radio. Hoy hablando de nuestra campaña del mes porque la ciudad es mi derecho. Yo soy una mujer que nací en una de las comunas de Medellín. Habité por muchísimos años en la comuna 6, barrio 12 de Octubre. Allí empecé a entender, digamos, un poco, primero a preguntarme por los problemas sociales y económicos que teníamos en el barrio, pero luego empecé a entender que la solución no estaba por fuera, incluso del barrio, ¿cierto? Que la solución estaba inicialmente en llenarnos de esperanza, de que habían posibilidades de crecimiento muy fuertes, muy influenciada por mi padre. Nunca era, nos tenemos que ir del barrio, no. Era, hay que estudiar y hay que mostrar con nuestra capacidad de pensar que otro mundo es posible. Ya cuando me tocó decidir qué quería estudiar, pues encontré en la comunicación la manera de regresarle al barrio y esos asuntos que yo no había podido canalizar, incluso desde mi casa. Y así fue, entré a la universidad, por fortuna encontré dos grandes amigos, ya tenían un poco más el concepto de lo político y yo empecé a pegarme de ellos y empecé a aprender. Ahora sí, Edwin, bienvenido a La Esquina Radio. Cuéntenos en qué consiste la franja del solar de La Esquina. Tione Patiño es una caminante de la palabra y de los sueños. Una caminante de la palabra porque con ellas se propone aportar a la transformación del mundo y es una caminante de los sueños porque para caminar los sueños se requiere pasión. Y en ese caminar, pues, ha contagiado de su pasión a muchos y a muchas que hoy la acompañamos en este ejercicio de La Esquina Radio y hacer radio comunitaria. Palco Comunicaciones Palco Comunicaciones nace con la intención y con el objetivo de tener una licencia de radio comunitaria para Medellín. Sale la convocatoria para la licencia de radio comunitaria a nivel nacional. Fueron más o menos 546 emisoras que se adjudicaron en la época. Pero pasó una cosa muy particular y es que el ministerio dijo que las ciudades capitales no necesitaban emisoras comunitarias porque estaban, digamos, los medios comerciales en la ciudad. Entonces no nos dieron licencia de radio comunitaria y nosotros nos quedamos con una vida jurídica que dijimos ¿Y qué vamos a hacer con esto si no tenemos licencia? Entonces lo que nosotros hicimos fue que buscamos las organizaciones que habían obtenido licencia de radio comunitaria y les propusimos un plan de formación. Para el 2006, el Ministerio de Comunicaciones saca licencias para ciudades intermedias y ciudades capitales. Digamos ese dicho que a uno no le dan en el momento en que uno lo pide, sino cuando lo necesita, era que teníamos una experiencia de más de 15 años. Lo que nosotros hicimos fue decirle al ministerio, la radio comunitaria lo que necesita es base social. Exíjale a las emisoras comunitarias que tengan base social. Así, digamos, es como mi llegada en todo este recorrido. Muchísimos años trabajando con el sector social y ya muy, digamos, más como es de la pasión, es preguntarme qué son los medios comunitarios, qué es lo que nos tiene que hacer diferentes a nosotros de la radio comercial, de la radio de interés público, porque ahí sí creo que en un país democrático es necesario todo tipo de licencias, pero que cuando cada uno hace lo propio, por supuesto lo que vamos a permitir es que la gente esté informada de diferentes escenarios con diferentes formas. Suena La Esquina Radio. Bueno, y esta esquina no solamente acerca las esquinas de Medellín, con las esquinas de esos barrios, con las esquinas de nuestra área metropolitana, sino que también está acercando las esquinas de América Latina. Dione, desde lo profesional, es la de la visión, es la de la proyección. Ella tiene proyectado hacia dónde quiere, por qué lo quiere y hasta dónde tiene que llegar una misión política de la comunicación, hoy enfocada a la Asociación Palco y a la Esquina Radio. Desde lo personal, tengo que decir que es una de mis mejores amigas. Poderle contar a ella, porque es de mente abierta a cualquier situación, siempre encontrar la solución o un comentario favorable, preciso y oportuno, cuando uno siempre más lo necesita. Vamos a hacer un recorrido en esta semana de cómo ha sido el tratamiento que las diferentes franjas radiofónicas de la Esquina Radio le han dado a este tema. Y empecemos, pues, por supuesto, por esa memoria, por el solar de la Esquina, Edwin, bienvenido. La red de comunicaciones de la Comuna 7 Robledo nace como una estrategia promovida por Aso Comunal con el fin de informar y educar ciudadanos más participativos en esta zona de Medellín. Varios personas, varios procesos, varias organizaciones, tomamos la decisión de ir pensando en tener una red de comunicaciones. Hacemos parte de organizaciones como la Junta de Acciones Comunales o organizaciones dedicadas a la cultura, al trabajo con afrodescendientes, de deportes, de medios digitales de comunicación. Nuestro propósito es visibilizarnos, no solo en la comuna, sino ante la administración y las demás comunas de la ciudad, porque no se ha conocido nuestro trabajo y pretendemos y sabemos que a través de ese ejercicio de la red lo vamos a lograr. Decidimos llegar a la red de comunicaciones porque a través de una estrategia que tenemos desde Aso Comunal queremos fomentar una secretaría de Aso Comunal que nos confluya con el tema de comunicaciones, que la información de toda la comuna a través de las juntas de acción comunal como organismos jurídicos que hay en cada territorio puedan ofrecernos la información que se produce en cada sector y poder llevarlo a un eje central y transmitirlo para todas las juntas de acción comunal. Es importante que la comunidad tenga este tipo de comunicación porque va a ser una herramienta para establecer el proceso de participación comunitaria y de participación ciudadana con ellos. De esta manera se va a lograr, tanto que haya una articulación como que el proceso sea conocido por las personas que pueden y no pueden interactuar en él. Hemos pensado desde las mismas juntas de acción comunales que se haga una red desde las mismas comunales para llegar más fácil a que la administración nos escuche y podamos mirar claramente las necesidades de cada territorio. Acá en la comuna solo se reflejaba lo que hacíamos solamente en un periódico comunal que se llamaba o se llama Habitante 7. Eran muy poquitas ediciones y estábamos mirando que era escasa la llegada de la información a otros barrios. De ahí miramos la necesidad de que haya un reportero comunal, que desde ahí salga mostrando las necesidades, las fortalezas de cada uno de sus barrios. Así como tenemos semilleros de participación, también queremos formar semilleros de comunicación. Niños que aprendan lo que es la comunicación. En la comuna también vemos que la red en esta primera parte se está refiriendo más a lo ambiental. La comuna 7 tenía mucho espacio ambiental, mucha zona verde. Ahora vemos que hay mucha construcción. Y por esa misma necesidad, para que sea más organizado, hemos querido ingresar a la red. Vamos a un corte, pero cuando regresemos, veremos un corto realizado por los parceros de la comuna 15 Guayabal. Para nuestra siguiente sección tenemos como invitado al Centro de Producción Audiovisual de la comuna 15 Guayabal, quienes a través de sus semilleros nos muestran hoy una producción que realizaron. Represento el Centro de Producción Audiovisual de la Comuna 15 Guayabal, que es un colectivo formado por cuatro organizaciones, Videotei, Fundamedios, Institucía Educativa José Hacedo y Gómez y la Corporación para el Ser Corsero. Nosotros hacemos piezas audiovisuales y también nos encargamos de informar, difundir y también crear un colectivo de personas con conciencia crítica y logrando también la movilización social, que es el fundamento principal de todos los Centros de Producción Audiovisual comunitarios que existen en Medellín. La última pieza que hicimos, el último producto, fue un documental, un hermoso argumental donde hablamos del amor, del encuentro de dos chicos. Me hemos dicho, no los quiero contar, los invito a que lo veamos. A 65F40 se encuentra la tienda de Jaime Jaramillo. La tienda está al frente de una cancha de baloncesto con un mural del edificio Coltejer, una cancha de fútbol en la cual se reúnen por las tardes los muchachos y un parque que había soltado por los niños hasta las 6. Ese de ahí es don Jaime, mi jefe, aunque a veces me vigila su esposa, doña Adriana, la cual es un poco, mmm, impaciente. Y ese de ahí soy yo, siendo esclavo como siempre y viendo como la vida se me va entre las manos. Generalmente paso mis días trabajando en la tienda, mientras que veo a los jugadores en la cancha, y yo, deseando estar allí, jugando con ellos. Ah, a veces pienso que debería seguir mis sueños. Esperen, ha llegado una clienta... Buenos días. Buenos días. Por favor, me atiende. ¿Qué? ¿Qué me deseas? Mmm, dame... ¿Uno? 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 ¿Algo más? ¿Ah? Eh... ¿Son mil meses? Las 스펀as. Quedé mi dinero. Da pues, un momento. Ok. Andrés, no te pago para que mires a las muchachas. Andrés, le recuerdo que son 20 minutos para almorzar y ya van 5. ¡Gracias! ¡Usted no sirve para nada! ¡Qué despedido! Sí, Doña Edrena me despidió, tan amable como siempre. Ahora, ¿qué haré con mi vida? Ah, ya sé. Clayton, ¿se acuerdan de ella? Tiene un grupo de teatro. Desde que me despidieron, comencé a participar en grupos de fútbol. Me enteré que en la comuna hay cuatro asociaciones deportivas y dos culturales. Y creo que entraré al grupo de baloncesto también. Clayton y yo ahora nos pasamos practicando distintos deportes. Hay días en los que voy a jugar baloncesto y ella me acompaña. ¡Gracias! ¡Gracias! Quizás, después de todo, mi vida esté mejorando. Quizás, después de todo, mi vida esté mejorando. ... ... Alcaldía de Medellín%, cuenta con vos. ... Andrés, por hoy llegamos al final en una nueva emisión de Mi Barrio Cuenta. Pero ustedes pueden revivir este y todos los capítulos los domingos a las 4 y 30 de la tarde. Y el próximo miércoles usted puede ver un nuevo episodio acá en Telemedellín. ¡Vinte años con vos! ... Gracias por ver el video.